Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Y nuevamente David Vázquez en Indianápolis y la nueva era Oye pero que sabor Grupo Quintana Y nuevamente David Vázquez en Indianápolis y la nueva era Oye nada más que Julio Grupo Quintana Una vez más el infamoso Scrappy y la nueva era Nueva York Y nuevamente David Vázquez El inalcanzable Aldi y la nueva era Púngale sabor Interme 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 Goza el mero mero de Brooklyn El infamoso Morales Vaya el sabor Mero Mero Y si quieres cumbia Grupo Quintana Mero 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 Júper Mero 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 que voy a ser mi amor sin tu amor, y ya no puedo soportar mi triste realidad. La noche me recuerda a ti, y la tarde me recuerda a ti, la luna me recuerda a ti, todo me recuerda a ti. Las estrellas ya no quiero ver, y de rosas no quiero saber, es que todo me recuerda a ti, todo me recuerda a ti. Si pudieras regresar, te extraño tanto mi amor, yo te quedo de verdad, te necesito. Si quisieras regresar, si quisieras regresar. Para que la baile. Y a su incendero, y las chicas, inalcanzables, con el grupo. Sabrosito, sabrosito, sabrosito negra. Oye, que buena. Oye, que buena. Música Música El sabor impresionante, grupo, los tipos. Música 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 Y este es el estilo y el sabor. Estoy a punto de estrellar, estoy pensando solo en ella. Música Mi alma quiere sollozar, pero mi orgullo no la deja. Música 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 Estoy a punto de estrellar, estoy pensando solo en ella. Música Mi alma quiere sollozar, pero mi orgullo no la deja. Música 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 Oye, nada más que currón, truco chingados. Música Estoy a punto de estrellar, estoy pensando solo en ella. Música 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 No sé quien de los dos será, quien se puede rendir al fin y que corra la historia sin rencor. No sé quién de los dos será, quién se muera por la ansiedad De volver a la gloria de nuestro amor Buñequita de papel, que me hace soñar, que me hace enloquecer Buñequita de papel, que me hace sentir, y hacerte el amor Yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad Yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad Muñequita de papel, que me hace soñar, que me hace enloquecer Buñequita de papel, que me hace sentir el placer del amor Yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad Yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad Muñequita de papel, que me hace soñar, que me hace enloquecer Buñequita de papel, que me hace sentir, y hacerte el amor Yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad Yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad Buñequita de papel, que me hace soñar, que me hace enloquecer Buñequita de papel, que me hace soñar, 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 que me hace so ¡Gracias! 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 He salido conmigo Pensabas que viene Hace yo no te creí Señorías mi mujer Perdido en tus brazos Te hacía el amor Tu calificando Quien es el mejor Estando conmigo Pensabas en él Cuando éramos juntos El ocho o el diez A ti se termina Un juego de amor A ti la dejamos Nosotros nos vamos A ti la dejamos 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 Te quiero mucho amor A ti la dejamos 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 Miguel Tepo y su grupo Los Tepos Te quiero mucho amor, yo siempre te amaré Porque eres mi amor, incondicional Te quiero solo a ti, amo todo de ti Tu manera de amarme, tus celos absurdos Esas ganas de besarte, mi amor Con ganas de amarte, mi vida Te amo solo a ti, mi amor platónico Música Trompetitas Música Y ahora, para que la goce, el DJ Ponchi Música 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 Dale sabor, Gustavo Vega, el famoso Junior Música Música Con sentimiento, para Melisa, su amor Mateo, goza Música Música Y oye quien la toca Música 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 En esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo, volverlo atrás Miren si se pudiera con experiencia recomenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Correría a buscar a la que fue mi amada Y borraría con peso las penas que le daba Yo haría tan solo lo que ella quisiera Sería más buena para que ella me adorara Me voltearía el muro que de ella me separa Y borraría lo malo que ella me recordara Nunca tendría amores con otra Tan solo con ella, ella nunca me engañaba Y el saludo se va Para RK Productions Y échale sabor Desde San Pedro a Culco, Estado de México Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo, volverlo atrás Miren si se pudiera con experiencia recomenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal Usted que haría Que Felicia Y del Mar Miren si se pudiera Entra isma si se pudiera Y el saludo se ap dow Y el saludo se quedó Ese HIV anking Y el saludo se dice Si una tarde me dejara lo suyo su sueño Y si el tiempo no vuelve Ya nunca tendré el hijo aquel que yo soñaba Y si el tiempo no vuelve Ya nunca tendré el hijo aquel que yo soñaba Cuando te vi yo supe que eras tú Que me iba a enseñar lo que era el amor La niña más hermosa de todo el lugar Me atreví y te dije hola como estas Te pregunté si tu querías bailar Dijiste claro vamos para allá Bailamos y el primer beso yo te di Tu tomaste mi mano y nos fuimos de ahí Mi primer amor Mi primer amor Mi primer amor Supe que eras tú Mi primer amor 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 Cuando te vi yo supe que eras tú Quien me iba a enseñar lo que era el amor La niña más hermosa de todo el lugar Me atreví y te dije hola como estas Te pregunté si tu querías bailar Dijiste claro vamos para allá Bailamos y el primer beso yo te di Tu tomaste mi mano y nos fuimos de ahí Mi primer amor Mi primer amor Mi primer amor Supe que eras tú Mi primer amor 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 Cuánto, cuánto te quiero Y este es tu grupo favorito, mi niña ¡Lumbia! Ya tú sabes ¡Suéltale sabroso! ¡Yep, yep, yep! Más noche soñé contigo Juntos tú y yo por siempre Ya no llores más, niña hermosa Aquí tú me tienes a tu lado Vamos por la vida juntos tú y yo Buscando el camino de la felicidad Te vi sufrir Por amor Te vi llorar por aquí Te vi sufrir Te vi por amor Te vi llorar por aquí Miguel Teo Y su grupo Los Teos Y sufrir Y sufrir Y sufrir Y sufrir Anoche soñé contigo Juntos tú y yo por siempre Ya no llores más, niña hermosa Aquí tú me tienes a tu lado Vamos por la vida juntos tú y yo Buscando el camino de la felicidad Te vi sufrir por amor Te vi llorar por aquí Te vi sufrir por amor Te vi llorar por aquí Música Sonideros al grito de guerra Te vi Escúchalo Ya llegó la cumbia, cumbia solidera La baila de Puebla Ya llegó Grupa guarachera Grupa de mi tierra Suena la candela Con sabor Música Cumbia cero La música que conquista Música 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 Ya llegó la cumbia, cumbia solidera La baila de Puebla Ya llegó La baila de Puebla Grupa guarachera Grupa de mi tierra Suena la candela Con sabor Música 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 Toda la raza comenzó, suenan los tambores y la guacharaca, el grito sonidero bailador. Y este es el estilo y el sabor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Oye, qué buena! ¡Gracias! 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 Un, dos, tres, arriba Un, dos, tres, abajo Baila, y el puerrata Baila, y hay mil algo Un, dos, tres, arriba Un, dos, tres, abajo Baila, y el puerrata Baila, y hay mil algo ¡Gracias! ¡Gracias! Un, dos, tres, arriba Un, dos, tres, abajo Baila, haciendo el boca Baila, y allí la voz Descontrolándote Descontrol Producción es Freddy Siempre un paso adelante Suscríbete en Facebook Baila goza, baila goza Un, dos, tres, arriba Un, dos, tres, cuatro, baila Y el que me anda, baila Y ahí mira el gol Un, dos, tres, arriba Un, dos, tres, abajo Baila y el que me anda, baila Y ahí mira el gol Un, dos, tres, abajo Un, dos, tres, arriba Un, dos, tres, abajo Baila y el que me anda, baila Y ahí mira el gol Un, dos, tres, arriba Un, dos, tres, abajo Baila y el que me anda, baila Y ahí mira el gol Descontrolándote Descontrol Así baila Así baila La chica más sensual de baile Con Producción es Freddy Con Producción es Freddy Oye Freddy TV Baila goza Baila goza Baila goza Baila goza Baila goza Baila goza Un, dos,三' arriba Un, dos, tres, cuatro, baila Y el gran cabalga Y ahí, mira el bojo Un, dos, tres, arriba Más un, dos, tres, abajo, vaina y el peluca, vaina y alquilango Un, dos, tres, arriba, un, dos, tres, abajo, vaina y alquilango Un, dos, tres, arriba, un, dos, tres, abajo, vaina y alquilango Un, dos, tres, abajo, vaina y alquilango Descontrolándote, descontrol Descontrolándote, descontrol Descontrolándote, descontrol Descontrolándote, descontrol